Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810-222-3535 o ingresa a caruso-seguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía. Y ya nos posicionamos en 7 soles, ahí en donde hace las veces de local el conjunto de universitario cuando no juega en Avenida Vieites, en Alto Alberdi. Y salía Córdoba Rugby, salía también el conjunto local universitario, patada arriba. Comenzamos a ver 80 minutos de este tan lindo deporte para empezar a repasar las acciones de lo que fue este encuentro. Penales a favor para el conjunto de Córdoba Rugby a partir de Guzmán a los 6 y a los 10 minutos decía que el conjunto visitante ganaba por 6 a 0. Pero el line, el mol y el empuje del conjunto de la U para que termine con Lorenzo Aramayo en el ingol rival. Después de este buen empuje y sostenido para poner las cosas 6 a 5 y con la conversión de Joaquín Castillo pasaba al frente el conjunto de la U 7 a 6 frente a Córdoba Rugby a los 17 minutos. Otra vez la misma vía, otra vez el line, el empuje del mol para que en este caso sea Conrado y Iglesias Quintana el que termine apoyando. Y nuevamente la conversión de Castillo ya va a marcar diferencias para dejar las cosas 14 a 6 para la U que reaccionaba rápido y que se ponía en partido para marcar diferencias. Un penal factible para Guzmán que nuevamente lo cambia por puntos a los 28 dejaba las cosas 14 a 9. Y nuevamente sobre el cierre del encuentro a los 33 minutos va a llegar nuevamente la misma vía y la misma fórmula para que sea a partir del mol, a partir del line, la conversión que también va adentro y el tanteador está 21 a 9 con el cual se iban al descanso, ese era el resultado parcial porque acá Guzmán no podía convertir un penal también factible y dejaba las cosas 21 a 9. En el segundo tiempo estamos y va a tratar de sumar otra vez de penal y no podía el conjunto de Córdoba Rabia, el conjunto visitante pero el que sí va a poder otra vez a partir del line y el mol a los 12 minutos va a ser el conjunto de la U y otra vez va a ser con su octavo con Iglesias Quintana, una fórmula repetida y una fórmula que le daba muchos resultados al conjunto local, otra vez la conversión de Castillo y ya estiraba las cosas para poner el 28 a 9 a favor del conjunto local. Va a reaccionar el conjunto de Córdoba Rabia a partir del scrum, a partir de jugar y a partir de encontrar mucho movimiento a partir de sus backs y un muy lindo try que termina en el lingo el rival a partir de Rodríguez le daba así la posibilidad de sumar y con la conversión de Guzmán eran 7 puntos más y por eso llegaba a 16 y va a llegar a 19 a partir de este penal de Guzmán a los 21 pero no le va a alcanzar para terminar poniéndose en partido por mal que estaba a tiro de try convertido porque otra vez un penal a partir de universitario va a poner las cifras definitivas el triunfo de la U frente a Córdoba Rabia y fue por un tanteador importante e interesante.